y y oigan pues acaba de quitar las clavazas de halloween pero también ya voy a quitar los de otoño para empezar a arreglar lo de navidad y también esto vean todo esto ya se va a ir calabacita se quita a la de halloween pero también estas de sol también voy a dedicar a limpiar todo esto aquí y a empezar a limpiar pues para lo de navidad así que vamos a comenzar a quitar también todo lo de otoño y después lo de afuera voy a comenzar también por quitar esta que pues ya es tiempo y empezar lo de navidad entonces voy a hacerles el vídeo como que rapidito para que no se les salga largo y empezar a este a pues sí a guardar todo de otoño que pronto wow chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Les digo que vivo cerca del aeropuerto y la bandera de México porque nosotros somos de México. Gracias. 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 Este en sí es una maravilla. Ya en Instagram se los hice, pero vean. Deja un brillo bien bonito. Entonces nos vamos a llevar uno de esos. Y yo un shower y Kim se va a llevar ese. Y también voy a llevar el Henny Tainser y eso. Entonces aquí andamos en el body wall. Pero nomás vamos de pasadita. No les voy a enseñar más nada. Y ya nos vamos ahorita porque quería disfrutar. Que está a mitad de precio todos los antibacteriales. Y spray. Miren, 50%. Entonces nos vamos a llevar uno también. Ya que están aquí. Oh, este. Este es el que yo te decía. Miren. Nos encanta este. Y este. Oh, es que hay dos. Mira, como más fresh. Y más, como más así. Mira este de No Crocket. ¿Verdad? ¿Cuál nos llevamos? Ok. Entonces nos vamos a llevar buenas cosas hoy. Por favor. Pero sí compren esto. Vean qué bonito. Que Millie se lo llevó. Ok. Ya nos vamos, vean. Uno yo. Hay uno aquí. Al menos puede. Compras rápidas en Valde Paraguay. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.